Hola, soy Jordi Casalta, el director de la Escuela de Masaje Natura y del Grupo de Escuelas en Huespa y en el vídeo de hoy simplemente quiero que disfrutemos de un masaje relajante, pero vamos a añadir algo especial. Vamos a añadir un aceite aromático que se trabaja de esta manera. Es una vela que la vas encendiendo y el calor de la llama lo que va haciendo es derretir la cera, que no es cera, es aceite sólido, y lo va convirtiendo en aceite. Este aceite se aplica directamente sobre el cliente ya que llega a una temperatura óptima para que no queme. Y bueno, son unas sensaciones muy potentes y un aceite muy agradecido para trabajar. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero que este masaje relajante os haya gustado. Que pongáis en práctica sobre todo la sensibilidad el ritmo y el tacto del masaje anti estrés que es lo más importante. es lo fundamental. Recordad activar la campanilla de notificaciones para próximos vídeos, darle like si os ha gustado y nos vemos en próximos vídeos. También deciros que como siempre pongo en la casita de descripción del vídeo links a demos y recuerda que si quieres ser masajista profesional yo quiero ser tu profesor de masaje, así que dale like y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo.